Bienvenidos a otro Capítulo de mi oficio, mi historia Cuando necesitamos distraernos De una cargada semana laboral Uno de los lugares preferidos Son los centros nocturnos Esos funcionan gracias a Distintas personas que trabajan Para brindar un buen servicio Pero uno de los encargados de darle ritmo A la noche es el DJ Quisimos conocer el trabajo y la vida De una persona que está detrás De las tornamesas Su nombre es Mauricio Ávila DJ de Temuco Que lleva más de 15 años en la entretención Hola, mi nombre es Mauricio Ávila Y soy DJ Ser DJ Bueno, es algo que yo encuentro Que se ve fácil Pero tiene un grado de complejidad Más o menos importante Ser DJ se divide En una parte técnica Y una parte artística Y una parte artística Así yo lo defino Dentro de la parte artística Está que lo más importante Es la lectura del público Después de todo lo que uno hace Es para poder entregarle a la gente Hacer que se diviertan Y dentro de la parte técnica Está todo lo que es el equipamiento Y cosas que tienen relación Con la música y el sonido Mis inicios como DJ Fueron ya más Hace más de 15 años Partí como con la revolución del internet Y los computadores Tuve una radio online Y ahí fueron mis inicios Donde podía programar música Y poder hacer llegar a través de internet Mis mezclas a las personas Lo personal Yo me dedico 100% a ser DJ Ya, a ver, diría yo Hace como unos 6 años Que yo podría decir No tengo ningún otro trabajo Además de ser DJ Solo me dedico a eso Sí, no diría yo que es algo normal Yo veo a mis pares Y normalmente el DJ Tiene su trabajo como estable de día Y el fin de semana O por las noches Sale y pone música Mira, yo diría que También depende del DJ Con qué profesionalismo Tú quieras hacer esta labor Porque DJ hay muchos Hay varios Pero pasa de que El rubro nocturno No sé, a veces Demanda harto De partida del horario Y también El hecho Como lo que hablábamos El tema de los pagos No a todos A veces Pueden llevar a cabo su vida Con ese tipo de remuneración En mi caso no Yo me dedico 100% a esto Se ha ido dando en realidad Se ha ido dando Hubo un tiempo Que tenía dos trabajos Pero al final Se hizo muy complejo Y demandaban mi trabajo Me buscaban mucho Al final me pude organizar Y solo me dedico A poner música Bueno, ahora Vamos a ir a conocer Mis equipos Con los que yo trabajo Cada noche Y espero que les guste Porque es bien interesante Vamos a ver Acá estamos frente a los equipos Que yo utilizo cada noche Esta configuración está compuesta Por un lector Otro lector Y un mezclador Las canciones que se reproducen En uno de estos dos reproductores Entran acá Y luego salen Y hago la mezcla En este aparato Los reproductores Tienen distinta configuración Para poder usarlo En este caso Está de forma autónoma Que puede funcionar Y leer pistas Solo a través del pendrive Lee la pista Genera el audio Lo lanza a este canal Y yo lo puedo reproducir Hay otras configuraciones Que puede ser a través del computador Como la que voy a instalar Dentro de un rato Cuando nos vayamos a mi trabajo Y bueno Más que nada eso A grandes rasgos Esas son las configuraciones Que se pueden utilizar Estos equipos Todos tienen como Una similitud Entregan como Las mismas herramientas Las cuales uno tiene que llevar a cabo Dependiendo El equipamiento Y bueno Todos los equipos Tienen un stop Tienen un play Y tienen esta barrita Que es la que Lleva a la velocidad De la canción El objetivo Es que Entre una canción Y otra Puedan ir a la misma velocidad Ese es mi principal objetivo Tengo que lograr Que Mientras esta suena La otra Yo la tengo que ajustar Exactamente A la misma velocidad Y poder mezclarla Para que Suene Armónico Y no No extraño Para que Yo no pueda perder el paso Esa es la idea Que pueda haber Una Una Continuidad Entre una canción y otra Lo más importante Es poder agradar A una masa Que todos se diviertan Donde Obviamente El tema de la música Es muy variable Lo que le puede gustar A alguien En particular A mi no me va a gustar Y así pasa Con todas las personas Y eso yo creo que Es como lo principal Poder hacer que Todos se diviertan Y poder agradar A todos Eso es como Lo más Lo más difícil Podría decir yo Vamos a poner una canción Ya No sé si le alcanza A apreciar la cámara Esta Esta canción Está en una velocidad Guiémonos por el número Esta es 92 Mi objetivo ahora Es hacer que esta otra canción Que voy a poner acá Debe ir A la misma velocidad Que la otra La máquina me ayuda Y me da Un valor estimado A ver Vamos a poner Busquemos una cancioncita Ya Eso Ya me da un valor estimado Esta estaba en 92 Esta estaba en 95 Mi objetivo es lograr Que quede igual El valor estimado Que me da Lo pongo ahí Pero si yo le doy el play Donde sea No sé si se aprecia Pero Hay que tenerlo vivo Para entender De que va a trabar La canción No va a pareja Ahora Lo vamos a hacer Más técnicamente Para que Quede igual Ahí pasó Se intentó Mi primera fiesta Que eso igual Fue un tema Porque Tenía como 14 años Vamos a entender Que a los 14 años Ir a hacer una fiesta Es un niño De partida En esos tiempos Hasta el día de hoy No puede andar Un menor de edad En un lugar Donde se expenda alcohol Y cosas así Y bueno Ahí partió todo Me contactaron De una universidad Una carrera En particular Me contactó un día Un chico Por Messenger En esos tiempos Y me dice Oye ¿Sabí qué? Estuvimos escuchando Tu música Y todo Nos gustaría Que tú fueras A poner música A nuestra fiesta De carrera Típico Era un niño Primero fue El tema En mi casa Para que mis papás Me dieran permiso Y todo eso Bueno Accedieron mis papás Me llevaron Y después con los años Me enteré de algo Mi papá Me dejó ahí Pero estuvo Toda la noche afuera No tenía idea Estuvo esperando Por si pasaba algo Cualquier cosa Y también ocurrió algo Primera que fui a tocar Los organizadores Se sirvieron Sus copetas Y todo Y desaparecieron Al final nadie me pagó Ni nada Pero así fueron los inicios Por lo menos la pasé bien Gané experiencia un poco Y para el futuro Ojalá cobrar antes Mira Lo que hice en la mezcla Fue lo siguiente Como iba entrando El bass De esta El bajo Ingresé Sin el bass De esta canción Para que sea Entre más suave Más armónico Una vez que ya estaban Ambas arriba Pude intercambiar Los bajos De una por la otra Y luego Bajé el volumen De esta Para que pueda entrar El volumen De esta vacación Se ve fácil Pero Tiene su Su complejidad Igual hay que entender De que Esto En una noche Puedo tocar No sé 200 300 canciones Y El lapso Entre canción Y canción Hay altas decisiones Que tomar Y que están en juego Entre eso Elegir la pista En qué momento Porque La idea es eso Que la gente No se aburra De principio a fin Poder mantenerlo En la pista Llamar su atención Y que todos disfruten Entonces Hay que tomar Artas decisiones En un corto tiempo Bueno Ahora Estamos Terminando de guardar Los equipos Ya con esto Estamos listos Para Un cambio de ropa Y nos vamos Al local A comenzar La fiesta A veces A veces Da un poco De flojera Ver esto Ver esto Un ejemplo Toda la gente A Itaco Se va A sus casas Y yo recién Voy al trabajo Claro Hoy como es Miércoles El primer día En que yo comienzo A trabajar Obviamente voy con ganas Entusiasmo Pero aquí ya El viernes o sábado Ya empiezan a decadar Un poco las ganas Una vez que llego Al trabajo Ya se me olvida todo Y me concentro Netamente En mi misión Que es hacer Que esa gente Que sale el día de hoy Se va a divertir Y en parte Depende de la música Que yo puedo poner Así que Con ganas nomás A darlo todo Lo que hicimos Al llegar al local Comenzamos con Con encender La luz Y la iluminación Posterior a eso Nos vamos con El montaje De los equipos Luego el montaje De los equipos Ya estamos haciendo Una prueba de sonido Que todo esté funcionando Luego nos fuimos Con las pantallas Que igual Es parte de mi trabajo Y Una vez esto listo Ya estamos en condiciones De poder Junto a todo el equipo Abrir las puertas Del local Y estar listos Para funcionar No, la verdad Es que desde el Minuto uno Cuando ya pongo un pie En el interior del local La mente cambia Te mentalizás En que Tu única tarea Es poder Lograr Entregar alegría A la gente Y hacer lo mejor La gente viene Con la actitud Con las ganas De querer Distraerse Pasar un buen momento Así que Es parte de mi misión De mi tarea De todos los que estamos acá Poder lograr eso Un DJ de club Normalmente Puede trabajar Unas cinco horas Cuatro horas Tres Cuatro horas De set Continuo En mi caso Acá en Big Boss Tengo un horario Un poco más Extenso En cuanto A mi presencia En el local Pero en sí Las horas De Música Son alrededor De seis horas Bueno En relación a la música Hoy en día Es más fácil Producto de que Un ejemplo Podemos ver en aplicaciones Como Spotify El top 50 Chile O vamos a YouTube Y vemos las tendencias musicales Ya podemos tener una idea Clara De qué es lo que está Escuchando la gente Y claro Dependiendo de la fiesta Que te vaya Que te vaya a presentar Podís tener una idea Ahora Antiguamente no se daba Con suerte teníamos No sé Acceso a Áreas O aplicaciones de descarga O una que otra página web Pero en sí Era Era mucho más complejo Es una contradicción Hay tanto acceso a la música Pero al mismo tiempo Es tanta la música nueva que hay Por ejemplo Hace no sé Dos días O quizás esta tarde Artistas como Bad Bunny Lanzaron tres canciones nuevas Y voy a estar tocando Y no sé Va a venir alguien Y me va a decir Oye quiero escuchar La última de Bad Bunny Ya está el acceso Poder descargar Y poder tocar la música Pero Al mismo tiempo Eso se vuelve Una complicación Del hecho que los artistas Generan canciones Todos los días A cada hora A cada rato Sale música nueva Bueno Con relación a los equipos Como ustedes se dieron cuenta Los equipos Son míos Estaban en mi casa Se da Normalmente Yo diría que En el 99% De los clubes Que hay Por lo menos En nuestro país Es así El DJ Tiene que comprar Su equipo Trasladarlo Y tenerlo a disposición Del local Para poder funcionar Yo diría que Hay muy pocos locales En Chile Que te pueden prestar Los equipamientos Para que tú Puedas ir a A poner música En mi casa Estábamos trabajando Con un pendrive En esta oportunidad Acá En la configuración Que tengo No hay pendrive Lo estoy trabajando Con el computador Lo cual me da Muchas más prestaciones Tengo acceso Tengo acceso a efectos Y el reproductor digital También me genera Otras funciones Ahora Este reproductor digital Todo va basado Y pensado En lo que era Una tornamesa de vinilo Que si te voy a acercar Te puedo Más o menos Mostrar algo Acá en la pantalla Tengo el punto rojo Que eso es donde Supongamos que este es el vinilo Que va girando En esa velocidad Cuando uno Pone la aguja Sobre el vinilo Ese viene siendo El punto rojo Ahí está el punto Como de lectura Del surco Esto simula Todos los surcos Ahora no sé Si tenemos audio ¿Se escucha? Yo obviamente Si puso la mano Esto Estoy deteniendo el disco Moviendo hacia adelante Y atrás Y la parte blanca Indica La velocidad Con que va El surco Girando Ahora Lo que antes Veíamos Del tema De la velocidad Yo voy a acelerar Ahí tengo el más Y el menos Esto que es el pitch Obviamente Va a aumentar La velocidad De giro Y obviamente Evidente Que la música También se acelera Esas son partes De las principales Funciones Del reproductor digital Para poder ser DJ Yo creo que Lo principal Es que Siempre lo digo Es tener las ganas ¿Por qué las ganas? Porque Esta carrera en sí Dedicarse a la música A ser DJ En ciertos momentos Es bien ingrata Respecto a los horarios Hay cosas que Hay que ir dejando de lado Y para poder Mantenerse en esto Bueno Como dicen En distintas profesiones Te levantáis una piedra Y hay cientos Yo conozco DJ que nacen todos los días Y tú para poder Mantener un nombre Y estar vigente Te tiene que gustar Le tenís que dar dedicación Tenís que estar atento A lo que suena Yo no me pongo un límite Porque para mí Es algo que Durante tantos años Me ha acompañado Que yo creo Que lo voy a seguir haciendo Hasta que No sé El cuerpo no me lo permita O algún otro Agente externo Pero En lo personal Yo me dedico a esto Y lo quiero Lo amo Lo amo tanto Que yo creo que Lo voy a dar Hasta que algo ocurra Y no pueda seguir Le quiero enviar un mensaje A todos mis colegas Primero que todo Saludos para ustedes Yo sé que esto Ya como lo hemos visto En la entrevista Es algo Que tiene un grado De complejidad Y más que nada Fuerzas A seguir adelante Y por sobre todo Para los que están partiendo Y puedan ver esto Tómenselo en serio Estudien Tengan la La iniciativa De querer aprender Un poco más Aprender un poco De sonido De equipamiento Y nada A seguir adelante Éxito a todos Y ahora Vamos a comenzar la fiesta Con esto Nos damos cuenta Que ser DJ Es mucho más complejo De lo que teníamos pensado Pues para realizar Este oficio Hay que ser constante Tener conocimiento técnico Bastante cultura musical Y la habilidad De crear mezclas Con dos o más canciones Los dejamos hasta acá Nos vemos En otro capítulo De Mi Oficio Mi Historia De Mi Oficio Mi Historia De Mi Oficio Mi Historia Gracias.